Así comenzamos un viaje soñado a una de las ciudades más maravillosas del mundo. Hoy viajaremos a la eterna Roma. Bienvenidos a Roma y bienvenidos al Coliseo. Tal vez el símbolo más importante de Italia y una de las construcciones más famosas del mundo. ¿Cómo no arrancar el programa con el Coliseo de fondo? Qué belleza que es Roma, ¿no? Felizmente vamos a mostrarte los imperdibles de Roma y de la mano de argentinos que viven acá. Te vamos a llevar a los lugares más concurridos y mostrarte sus secretos. Además, vamos a mostrarte las plazas más hermosas de la capital romana, que son el alma de la ciudad. Comencemos ya nuestro recorrido por la ciudad infinita y que nunca deja de sorprender por la cantidad de cosas que hay para conocer. Aprovechamos este día maravilloso que nos tocó para caminar por los puntos más importantes de Roma. Comencemos con nuestra primera parada, el Gran Coliseo Romano o Anfiteatro Flavio. Hablar de Roma es sin duda hablar del monumento más emblemático de la capital italiana, el Coliseo Romano. Con un promedio de más de 6 millones de turistas anuales, el anfiteatro es el monumento más visitado del país. Además, según un ranking elaborado por TripAdvisor, fue el sitio más frecuentado por los viajeros a nivel mundial. Si bien hoy es mundialmente conocido como Coliseo Romano o simplemente Coliseo, en sus inicios se lo denominó Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía de emperadores que lo construyeron. El origen del nombre actual se debe a que se edificó cerca de una gran estatua, el Coloso de Nerón. Hasta el siglo XX ningún edificio superó en capacidad al anfiteatro. Se levantó como el más grande del imperio y en el buque insignia de la ingeniería romana de la época. Dos mil años después, sus dimensiones y los restos de su complejo entramado de túneles subterráneos, rampas y ascensores, continúan sorprendiendo al mundo entero. Terremotos, siglos de abandono y saqueos han destruido gran parte de la estructura, pero no han conseguido sacarle su majestuosidad. A pesar de que su estado de conservación no es precisamente excelente, sus restos nos permiten soñar e imaginar cómo debió ser en su máximo esplendor. El anfiteatro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y elegida también como una de las siete maravillas del mundo moderno, llegó a colmarse con más de 50.000 espectadores ansiosos por presenciar luchas de animales y de gladiadores, representaciones teatrales e incluso en alguna ocasión batallas navales, conocidas como naumaquías, ya que el Coliseo tenía la capacidad de inundarse y simular un mar. El emperador ocupaba una fila de asientos en el ala sur del Coliseo. Bueno, sacerdotes, magistrados y senadores se situaban en la primera tribuna y por encima de ellos aristócratas, ciudadanos adinerados, pobres y mujeres, en un riguroso orden, haciendo hincapié a la clase social de pertenencia. En total eran 80 filas de gradas a las que se accedían por 80 puertas numeradas y podía evacuarse completamente en caso de emergencia, en un tiempo récord de tres minutos. Para que se den una idea, el Coliseo tiene casi las mismas dimensiones que tiene hoy en día el Estadio Monumental de River Plate. ¡Gracias! 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 Ahora, seguimos caminando al centro de Roma, para ir a otro imperdible de la ciudad. Llegó el momento de ir a uno de los lugares más espectaculares de todo Roma, a ver si adivinás cuál es nuestro próximo imperdible. Llegamos a la más famosa de las fuentes romanas, una joya de agua y piedra que hace suspirar a cualquiera que la visite. La Fontana de Trevi, lugar mágico de Roma si los hay, donde se acercan miles de turistas día a día. Miren lo que es esto, difícil de conseguir esa foto deseada, ¿no? Acá es donde termina el Acuaducto Berguine, el único de los antiguos acuaductos en uso continuo hasta el día de hoy. La construcción de la actual Fuente de Trevi se debe al Papa Clemente XII, quien en 1732 lanzó un concurso en el que participaron los principales artistas de la época. Entre los muchos proyectos presentados se eligió el del arquitecto Nicola Salvi. La Fuente está apoyada sobre el Palazzo Poli y en el centro domina la escena la del océano, conduciendo un carro en forma de almeja tirado por un caballo enojado y un caballo muy tranquilo, ambos retenidos por dos tritones. En la fachada, hecha a modo de arco de triunfo, hay dos relieves que hacen referencia a la leyenda de la Fuente y a la historia del acuaducto. A la derecha, la Virgen indicando la fuente a los soldados romanos y a la izquierda, el general romano Marco Agripa, que ordena el inicio de la construcción del acueducto. Todo lo demás se completa con dos figuras que potencian los efectos beneficiosos del agua, salubridad y abundancia, colocadas a los costados. La última gran restauración de la Fuente tuvo lugar en el año 2014, gracias a la contribución financiera de la Casa de Moda Fendi. Antes de irse, todos los que vienen tiran una moneda a la Fuente, porque como dicen las costumbres, eso te hará volver a Roma. Y si buscas un poco de romance, incluso un poco de amor italiano, la leyenda dice que tenés que tirar una segunda y tercera moneda para asegurarte de que las campanas del amor suelen tan pronto como sea posible. El tema es que el euro está bastante caro, pero algo nos queda. Lo vamos a hacer. Y te quiero contar algo que no todos saben de acá. Y es que en el lado derecho externo de la Fuente hay dos pequeños caños, que ven acá. Es la Fuente de los Enamorados, donde otra leyenda dice que las parejas que beban de esta fuente permanecerán enamoradas y fieles para siempre. ¿Un chiste esperaban? ¿O algo? No, permiso. Seguimos en esta ciudad que realmente es un museo al aire libre, de un esplendor y una belleza incalculable, donde no te cansás de mirar todo lo que hay y te transportás al pasado sintiendo toda la historia debajo de tus pies. Ahora, nuestro próximo imperdible. Comprá fácil tu viaje completo en Despegar. Aprovechá ofertas exclusivas en vuelos, hoteles, paquetes, actividades, alquileres y mucho más. Además, podés pagar tu viaje por Argentina en hasta 12 cuotas sin interés solo en Despegar. Bajá ahora la app de Despegar en tu celular y compra todo lo que necesitas para tus vacaciones, estés donde estés. Despegar, vivir viajando. Despegar en resto del mundo. No todos los días puede uno visitar un edificio romano con casi 2.000 años de antigüedad. Y no es un edificio cualquiera, es el mejor conservado de la ciudad. Una obra maestra de arquitectura. Estamos en lo que muchos llaman el más bello recuerdo de la antigüedad romana. Un templo tan poco deteriorado que así es tal cual lo veían los romanos en aquellas épocas. El panteón es una fuente de inspiración para los más grandes arquitectos de todas las épocas y siempre admirado por su belleza. La armonía de sus líneas y el perfecto cálculo de la geometría de sus masas. De hecho, el panteón es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura monumental romana. Su historia comenzó en el año 27 a.C., cuando el general Marco Agripa, amigo y colaborador del rey Augusto, hizo construir en esta zona un primer templo dedicado a todos los dioses. Su forma actual, sin embargo, se debe a que Adriano lo hizo reconstruir en el año 120 d.C., ampliándolo, invirtiendo su orientación y abriendo una gran plaza delante del nuevo templo. Sin dudas, lo que más sorprende de la arquitectura del panteón es su tamaño. La altura de este edificio es igual al diámetro de la cúpula, algo más de 43 metros, una característica que refleja la excelencia de la arquitectura romana. Estamos delante de una arquitectura que tiene 2.000 años. Ustedes entienden la importancia de esto, ¿no? No solo para Italia, sino para el mundo. Maravilloso. Sé que amás el programa, pero tenés que ver también nuestras redes. Hay de todo. Buscarnos ahora mismo como arrobaRestoDelMundo13 y arrobaEl13TV. Estamos ahora online en Instagram, en arrobaRestoDelMundo13. Y si querés ver nuestros programas, los podés encontrar en el canal de YouTube del 13. El Instituto del Mueble Argentino presenta la Semana del Mueble del 18 al 24 de septiembre. Los fabricantes y tiendas te ofrecen los mejores descuentos para que vos puedas renovar tus muebles. Entra a www.semanadelmueble.com.ar y entérate de las mejores opciones para vos. Mirá, del 18 al 24 de septiembre, Semana del Mueble. Les cambio los muebles a mamá. Sí, buenísimo. El juego para la abuela, dale, genial. ¿A dónde estás creyendo? Al grupo de la familia. Ahora, antes que se largue Grosso a llover, vamos a encontrarnos con un amigo argentino que es guía y nos está esperando en el Puente de Los Ángeles, mientras el cielo parece aguantar la lluvia un ratito más. Hola, Simón. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bienvenido a Roma, la ciudad eterna, te recibe. ¡Qué belleza! La segunda vez que vengo, la verdad, es un placer encontrar siempre argentinos. Me gusta mucho conectar con los que viven acá o los que te pueden dar un poquito más de información de tal vez un guía turístico. Alguien que la está viviendo, ¿viste? ¿Estás acá viviendo hace cuánto, más o menos? Tres años. Tres años. El que conoce la ciudad como un chitadino, digo eso, no como un turista. Total. La vamos a recorrer diferente, ¿no? El que sabe comer, el que sabe escapar del turismo. Está bueno eso. Sí, el que ahorra un poco, ¿no? También, está bien, ¿no? Siendo argentinos nos cuesta un poquito más, ¿no? Sí, siempre nos cuesta. Tenemos que arrancar por lo clásico, ¿no? El mausoleo de Adriano, el puente aquí de Los Ángeles. Sí. El año 1668, San Lorenzo de Rines diseñó 10 ángeles aquí en Roma. Y los podemos ver acá, ¿no? Los podemos ver acá el recorrido. Y de fondo, todo su parte. Y de fondo tenemos el ángel allá arriba que representa el fin de la epidemia. Qué belleza. El fin de la epidemia, muy lindo, sí. Muy coquita. Sí, se puede entrar, se puede ver, se puede vaciar. Vamos a recararnos un poquito, ¿sí? Vamos, vamos caminando. Viví cerca de acá, donde vivís. Mirá, estoy viviendo en Prati, no sé. Una zona muy coqueta aquí, que es parecida a Recoleta. Ajá, lindo. Sí, muy lindo, la verdad, muy coqueto. Es una palabra que me sale porque es un lugar muy señorial, ¿viste? La avenida Cola de Rienzo se parece un poco a la avenida Las Heras Callao. Bien. La verdad que es muy contento, hemos conseguido trabajo en el teatro. Muy bien. Otra obra de lírica. Que lo esperamos esta noche, por ahí vienen, por ahí van a ir. Es lindo, un poquito de show, ¿qué se hace? La Travieta. Conciertos, Travieta. Bien. Tenemos Four Seasons de Vivaldi. Muy bien. Tenemos tres tenores. Qué belleza. Tenemos ópera concert. Y te esperamos para bailar un poquito, si querés. Unas ganas. Y va el turismo, van familias, ¿qué onda? Mayormente familias, mucho extranjero, mucho inglés. Y como era de esperarse, estalló el cielo y se largó con todo. Pero logramos unas tomas cinematográficas increíbles para todos ustedes. ¿Qué pasó, chicos? No, se largó fuerte. Vamos, improvisamos Gazebo. Ay, mía. Me junto con el resto del mundo. El Vatican City de fondo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, Martes 13, Fede. Martes 13. No es Martes 13. ¿No es Martes 13? No es Martes 13. ¿Es Martes 13? No es Martes 13. ¿Sí? ¿Ahí es Martes 13? Martes 13. ¿Te lo ves en italiano? ¿Es postra? ¿Sabés que pensé que no? ¡Uuuh! 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 ¡Amigo! Algo está pasando con Dios, me está enojado. Mirá, mirá ese fondo del Vaticano, por Dios, ¿lo tenés? Sí, 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 sí. El Vaticano ahí, casi en silueta. Tremendo. Acá hay que confiar y creer. En algún tomo a parar, ¿o no? No dimenticare fregare per me, dice el Papa. Nos tuvimos que volver al hotel, a cambiarnos, porque nos empapamos. Pero ahora, con ropa seca, volvimos al mismo lugar para seguir con nuestro recorrido, desde el Vaticano con nuestro amigo Simón. Le contamos a la gente que tuvimos que cambiarnos de ropa, porque nos empapamos realmente. Y cuando nos juntamos, de nuevo, estaba aclarando y de golpe vuelve a llover. Cuando llego yo, se larga a llover. Pero tenés buena energía. Pero tenemos buena hidratación. Me compré una camisa, acá cerquita, 20 euros. Está bien, metimos un cambio de ropa, qué mejor. Bueno, qué decirle de este lugar tan increíble, ¿no? Vaticano, Vatican City. Es una república, no es un país dentro de otro país, podemos decirlo. Exactamente, emblemático, místico. La verdad que estamos acá, frente a la plaza de Gian Lorenzo Bernini, la Piazza San Pietro, que se construyó hace ya 600 años. 600 años. En el año 1506 se comenzó a construir y tardó más o menos de 100 años para vos, Fede. Y yo creo más. 120 años tardaron a construirla. Mirá, por favor, igual la belleza, ¿no? Imponente. ¿Por qué los miércoles da misa una cosa papaya? Los miércoles en realidad es una audiencia presencial privada, en la Sala Mergui, que está adentro. Es muy interesante porque lo pude conocer en esa oportunidad, post pandemia, porque había poca gente. Entonces me aviciné, parlo español un poco, le digo, sí, son argentinos. Y parleame un poco, la verdad que es muy carino. Si tenemos que ver la historia de este lugar, ¿por dónde podemos empezar? Hay tanta historia para contar. Primero te voy a decir que la Piaza de San Pietro representa, bien, un abrazo al pueblo cristiano. Ya en Lorenzo Bernini lo pensó así, las columnas son 284, que después las vamos a ver. ¿Las contaste? Las conté, sí. Las conté. No, y hay un punto ciego donde vos te parás y las columnas desaparecen. La fila de cuatro se transforma en una. Una belleza de arquitectura barroca, ¿no? De la época y también, que trasciende también la religión, ¿no? Es algo medio... Totalmente, mirá, tocaste un tema puntual. Porque cuando ingresé a la Basílica de San Pietro, me pasó, yo soy creciente, hice la comunión, ¿no? La confirmación, cuando entrás, es tan impactante la altura que tiene, es imponente. Es realmente increíble. El techo y la cúpula de Miguel Ángel, que tiene 136 metros, que es lo más alto de Roma. No se puede construir nada más alto que la cúpula. Por eso los edificios son bajitos. Y se la puede ver de muchos lados. De todos lados. La cúpula, por más que estés lejos del Vaticano, vos ves y te guías un poco de ahí, ¿viste? Exactamente. Y mismo en la cúpula, sí, en la cúpula tenés también un mirador. Sí. Para subir y ver toda la ciudad de Roma. Avisamos que hay que tener tickets con anticipación, mucha gente, hay que venir con paciencia, hay que esperar turismo. Porque siempre estamos rodeados de turistas. Sí, prenotación online. Tenés que prenotar antes de venir, tanto al Vaticano, Castel Sant'Angelo. Todo. La Basílica de San Pietro es gratis. Sí. Podemos ingresar. Una fila interesante. Uf, ¿podemos ingresar? ¿Estamos listos para ir a donde termina Roma, a donde termina Italia y comienza el Vaticano? ¿Vamos para allá? Vamos, dale, dale. Estamos en el límite. La fila para los cardinales que arriban a Roma, aquí dentro, en Santa Marta. Te dejan tenerlo. ¿Cómo estás? Después de la pandemia cambió mucho. Sí. La verdad que hay menos seguridad. La época de la época de pandemia con la mascarina era imposible acercarse a filmar y además había muchas vallas. Claro. Fede, ¿dónde estamos parados aquí? Calculo que en un centro que hizo el arquitecto, ¿verdad? Para ver esto, justamente lo que hablábamos de la ilusión óptica, ¿no? Con las columnas. Exactamente. Ya el Lorenzo Bernini diseñó esta ilusión óptica donde te parás y visualizás una columna. Claro, no ves el resto. No la fila de cuatro. Qué maravilla. De las 284 ves de a una. Lo mejor de los viajes es la gastronomía. Por eso Liliana nos presenta las mejores propuestas del mundo. Los nuevos electros Liliana tienen más diseño y funciones. Los ves, los querés, los usás, los amás. Liliana, electros para enamorarse. Liliana en resto del mundo. Conocé los nuevos electrodomésticos Liliana. Lo ves, lo querés, lo usás, lo amás. Liliana, electros para enamorarse. Ahora les voy a enseñar una típica receta italiana. En la batidora colocamos la harina, el azúcar y la sal. Con el gancho amasador integramos los huevos, la leche, la levadura y la ralladura de limón. De a poco incorporamos la manteca. Dejar reposar la masa en frío, dividir la masa en bollos, colocarlos en una placa enmantecada y dejar levar. Cocinar en el horno haciendo la manteca. A 180 grados por 15 minutos. Cortamos el maritoso, lo rellenamos de crema batida y espolvoreamos con azúcar impalpable. Y ahora sí, a disfrutar. Seguimos paseando por Roma, como decía el tema de Soda Estéreo, para llegar ahora a la que para mí es una de las plazas más lindas de la ciudad, la Plaza España. Esta plaza sin dudas es el centro romántico de la Roma del siglo XIX. Ya desde hace muchos siglos atrás asumió un papel comercial muy importante debido a la presencia de muchos hoteles y casas habitadas por extranjeros. Que venían de esta zona por los representantes de los gobiernos, ya que acá estaban las embajadas de España y de Francia. En el 1700 la iglesia construyó la icónica escalera Trinita de Imonti, que conecta la escénica imagen entre las laderas del Pincio, presidida por la iglesia de Santísima Trinita con la Plaza de Hispania. De hecho, hoy en la actualidad, como podrán ver, es un sitio de encuentro para el turismo, para la foto de Instagram, que no te puede faltar. Mirá lo que es. Tanto, tanto es así que se la define como la sala de estar de Roma. En lo alto de la escalera se encuentra la iglesia de Trinita de Imonti, fundada en 1495, mientras que en el centro de la plaza se encuentra la fuente llamada Barcaccia, en honor a las embarcaciones romanas del río Tiber, que tiene la forma de un barco con proa y popa idénticas y está sumergido en una pileta con forma ovalada. Fíjense como los bordes de los costados son muy bajitos, dan la impresión de que el barco está a punto de hundirse. ¿Plaza España podríamos decir que es la plaza más linda de toda Europa? Yo creo que sí, podemos decirlo. En la ciudad y en tus escapadas hay millones de aventuras que te esperan. Descubrirlas todas con el confort de Renault Stepway. Renault Stepway es como vos, aventurero por fuera, urbano de corazón. Otra de las plazas más lindas de Roma y un imperdible también es la mítica Plaza Nabona. Estamos en la Piazza Nabona, uno de los complejos urbanísticos más espectaculares de la Roma Barroca. La plaza está delimitada por los edificios que se construyeron sobre los restos del antiguo estadio de Domiciano y de esa pista solo se conserva la forma y las dimensiones. La forma original de la plaza actual, de hecho, tiene el perímetro exacto del antiguo estadio de Domiciano que hizo construir en el año 86 d.C., o sea, hace casi 2.000 años. La historia que tiene esta ciudad realmente te vuelve loco. Acá se corría atletismo y se hacían carreras de caballos. Los restos de esta antigua pista se encuentran a 5 o 6 metros por debajo de la calle de hoy. La Piazza Nabona fue durante siglos lugar de fiestas populares, carreras y a veces hasta la inundaban para hacer una gran pileta y que todos puedan refrescarse. Son tres las fuentes que adornan la plaza. La Fuente del Moro, llamada así por la estatua de Etiopía, que lucha con un delfín. La Fuente de Calderari, también conocida como la Fuente del Neptuno. Ambas obras de Santiago de la Puerta y en el centro, detrás mío, la más importante. La imponente Fuente de los Cuatro Ríos. Obra de Gian Lorenzo Bernini. Esta fuente representa los continentes conocidos de aquel entonces. El Danubio para Europa, con el caballo. El Ganges para Asia, con el remo y el dragón. El Nilo para África y nuestro Río de la Plata para América. ¿No te pasa que cuando estás de viaje querés que dure mucho más? Con tu colchón te pasa lo mismo. Por eso los colchones Suave Star vienen con espuma de alta densidad, telas de gran calidad y resortes de última generación. Para que los disfrutes por mucho más tiempo. Con Suave Star, tu colchón y tus sueños duran mucho más. Disfrutar más es sencillo. Suave Star en resto del mundo. ¿Sabes por qué los colchones Suave Star vienen con espuma de alta densidad? Porque así duran mucho más. Como tus sueños. Con tu Suave Star, disfrutar más es sencillo. Suave Star, colchones y somiers. Continuamos camino a la increíble Roma para ir a visitar a un muy amigo mío, que en este momento nos está esperando en uno de los mercados más famosos del mundo. Estoy hablando de Campo di Fiori. Señor Carlos. Hola, ¿cómo estás? Dame un abrazo. ¡Qué lindo se te ve! Primeramente dos besos como en Roma. Para la izquierda, ¿no? Izquierda, derecha. Ahí está. Fantástico. La facha de mi amigo. Yo les quiero contar una breve presentación. Es un señor que ha conocido mucho el mundo. Una persona de un corazón muy lindo. Puedo decir que soy un amigo a la distancia, pero somos amigos. Yo lo conocí hace muchos años cuando vine porque viene a besar Roma. Y el señor me dijo, venga, venga, me dijo, vamos a conocer un poquito la ciudad. Así que hoy yo quería, con la gente, para este programa hermoso del resto del mundo que estamos haciendo desde Roma, que nos cuentes un poquito dónde estamos. Porque estamos en un lugar muy bello. Espectacular. En primavera, llueve un poquito, pero salió el sol justo por la nota. Espectacular. ¿Dónde estamos, Carlos? Bueno, estamos en la Plaza Campo de Fiore. Sí. Que es una plaza en Roma muy particular porque es la plaza donde no hay una iglesia. Es la única plaza que en Roma no hay una iglesia. Es muy difícil encontrar una plaza sin iglesia acá. Es muy difícil. Sí. Y tiene un porqué. A ver. El porqué es porque acá quemaban las brujas en la época de la Inquisición. Y a este señor, Giordano Bruno, que tenemos acá. Acá arriba. Lo quemaron porque él hablaba del Dios infinito, de la libertad. Era un tipo que era un ateo. Era un ateo. Claro. Era un ateo, era un eréptico, pero que creía en la infinidad de Dios. No, que creía en el infinito, creía que los planetas giraban. Un adelantado, ¿no? Un adelantado. Bien. En el monumento está la vida de él, cómo lo juzgaron. Sí. Y en el último momento, cuando lo quemaban, dijo, ustedes tienen más miedo que yo, me están quemando en este momento. Claro. Y bueno, y así pasó la historia. Y alrededor se armó un mercado también. Porque me contabas, ¿cierto? Hoy justamente, como estamos hablando, hay ruidos porque están en el desarme. Con las cuatro de la tarde, más o menos, están en el desarme del mercadito. Del mercado de Campo de Fiore, que es un mercado fantástico. Y hace mucho que está este mercado. Claro, porque lo puso el Papa para distraer a la gente que no vean el monumento de... Eso me parece ilicilante. ...el monumento de Jordano Bruno, que está mirando el Vaticano. ¿Te situaste acá? ¿Estás viviendo acá hace cuánto tiempo, más o menos? Y hace unos 40 años. ¿40 años? 40 años de Roma. ¿Cómo se vive hace 40 años acá? Bueno, Roma es espectacular. Es rica. La ciudad eterna es espectacular. Y sobre todo, se come, que es... Oh, fantástico. Y si estás en el rubro... Claro, claro. Bueno, yo abrí el Tabacafé, el bar, restaurante, y te puedo decir que el mejor lugar del mundo en este momento para comer es Italia, Roma y dar vueltas. Aparte, cuando uno arma una carta, no un menú, y lo estás armando en Roma, tenés que estar a la altura, ¿verdad? Claro, claro. Imagino que no es tan fácil. Hay que también proporlarle algo distinto. Y es muy difícil, porque, por ejemplo, nosotros en el menú tenemos empanadas tucumanas. Me vuelvo loco. Que las hace mi mujer. Empanadas tucumanas acá en Roma. Tucumanas en Roma. Pero que no es fácil venderle a un italiano una empanada. O sea que tiene que ser hecha... Nada es fácil. Fantástico. Tiene que deslumbrar. Tiene que haber una explosión, esa explosión, decir, claro, y es argentino. Y por eso tiene tanto éxito. Claro. Contame algo de lo que vemos acá en el mercado, que ahora están desarmando. Pero, ¿qué es lo que la gente compra? El mercado es un mercado muy bien hecho porque tiene, por ejemplo, todas las especies. Sí. Condimentos. Condimentos, especies. Muchos aceites de oliva. Aceite de oliva. De todo tipo. Claro. Que los turistas vuelan. Vuelan. Todo esto sale como loco. Después tiene los gadgets, por ejemplo, de la Roma, de la Lazio. Claro. Una rueda. ¿Me mostrás el barcito? Dale. ¿No me dijiste que hay empanadas tucumanas? Si a mí me dicen eso, yo no puedo pensar en otra cosa. Vení, vamos. Ya está. Ahí con el jubita. Vamos, vamos. Asegura tus vacaciones en un crucero MSC desde Buenos Aires hacia Brasil. Si viajas por MSC cruceros, tenés las bebidas y el Wi-Fi gratis. ¿Qué más podés pedir? Son tus vacaciones. Tenés tiempo hasta el 18 de septiembre. Asegura tus vacaciones con bebidas incluidas y Wi-Fi gratis desde el 4 al 18 de septiembre. Disfruta de un inolvidable viaje desde Buenos Aires hacia las playas de Brasil. Embarca en las salidas del MSC Música o el MSC Lírica entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. Con MSC viajás o viajás. Ahora quiero invitarlos a todos a conocer el bar y restaurante que tiene Carlos en pleno campo de Fiori. Tiene delicias argentinas y unos tragos increíbles. Acá también vamos a conocer a su compañera de vida, que además de trabajar juntos, le dan a este lugar una energía única. Una tucumana tiene que estar en todos lados. Dame un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Vos sos la responsable de esas empanadas? Las empanadas tucumanas. De cuidarme a este Carlos hermoso, mirá cómo lo tenés. Que salga bien en la sandía. La sandía sale perfecta. ¿Qué pareja que haces? ¿Cuántos puntos? 19 años. 19 años. Ya casi que ni hablas español. No, no, casi nada. Te va como confundiendo vos. Se queda un poquito, pero cuando vuelvo se me pega. Escuchame un poco, ¿cómo es vivir acá y cómo es traer tal vez tu cultura gastronómica? ¿Hacer estas empanadas acá? Sobre todo contarle cómo es vivir conmigo, que es espectacular. Mirá lo que sos. Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Es lo mejor, es lo mejor. Bueno, en casa mía siempre se comía un poco el italiano, o sea, se hablaba un poco el italiano. Pero se vive mucho más tranquilo. Sí, ¿no? ¿Y cómo te recibe el Tano? ¿Vos le das la empanada y qué te dice? ¿Va bien o le puesta? Es muy difícil, es muy difícil, sí, porque se come muy bien en Italia. Claro. Pero le gusta, le gusta. Vienen por las empanadas tucumanas. Pero claro, siempre ahí. A ver, ¿pasa de uva no va? No, no, no. ¿Aceituna? No. No, la empanada tucumana es con la herba de... Herba chipolina. Herba chipolina. Herba chipolina. Cebolla verde. Cebolla verde. Cebolla verde. Bien, la vamos a probar en un ratito. Pero antes que nada quiero que me hables un poco de la energía del lugar, porque es cero romano, cero tano. Sí, tiene una onda de Buenos Aires. Un lugar para amigos. Un lugar para amigos, para compartir un momento, para charlar de temas de la vida. Sociales. Muy bien. Y era esto. Che, hay una energía distinta, ¿eh? De golpe decir, no sé si estoy en Roma, ¿eh? ¿Qué lindo que es? Está bien esto, ¿eh? El piso, me hablabas, que está como usado este piso. Claro. No es el piso, calculo que... No, no. Del lugar. Es un piso extraño. Porque es un piso del 1450 original. Yo no puedo creer. Y hay unos mármoles acá, que en naturaleza no hay más. Ajá. Que están agotados. Y que es... Porque este es un edificio del 1450 del Renacimiento. Casi toda la plaza es renacimentada. Sí. Y estos eran arcos donde venían los carruajes. Claro. La gente bajaba de los carruajes y subía a los departamentos de arriba. Una maravilla. Digamos a la casa de arriba. Y después se volvió locales de comida, se volvió mucho más turístico. Con la plaza enfrente, ¿no? Exacto. Llegaron las empanadas, pero enfrente, necesito mostrar esto. Estaban desarmando y de golpe estaba el perro de ustedes ayudando, llevaba las cajitas para el basurero. Es mecanillosa mi longa. Yo no puedo que... ¿Milonga se llama? Milonga. ¿Cómo se podía llamar? Yo le quiero hacer un contrato con la empresa que limpia para que le den... Agarra la basura. Cuatro de la tarde estaban todos levantando. Estaba la gente de los basureros, todos esperando. Y la mujer, la chica, la perrita, va y te lleva la... No, me quiero llevar a mi casa. Empanadas, llegaron. Llegaron las empanadas fucumanas. ¿Fritas al horno? Fritas. ¿Cómo tiene que ser la empanada? Tiene que ser, como tiene que ser. ¿De pollo, de carne? De pollo y de carne. Nosotros tenemos cinco tipos de empanadas argentinas. Sí. Y cuatro tipos inventadas que son empanadas romanas. Creadas por aquí. Cache pepe, amatrichana, brocoli, salchicha. Ah, bueno. ¿Cómo no me sé probar eso? Gustos italianos. Voy a tener que volver. Voy a tener que volver. Queremos un día más. ¿Me decimos que volver? Voy a probar primero la de carne. ¿No saben hace cuánto no como una empanada de carne? Casi me emociono. También la masa la hacemos nosotros. Cuando la empanada explota y te viene la salsita, es porque es buena. Bueno, todo acompañado. En vez de ser con vino en jarra, una guitarra, bombo y violín, lo hacemos con un cóctel romano. Que, perdón. Tienen un barman que es lo mejor de la zona que estamos hablando. Sí, sí. Saluda a nuestro amigo, ¿no? Andas por ahí atrás, ¿no? Enzo es un barman de Calabria que vino a Roma y es uno de los mejores de acá, de estos 20 metros. De allá no se sabe. Hermoso, hermoso. De estos 20 metros tenemos mejor. Los quiero. Me voy con una imagen hermosa de ustedes, de una pareja realmente que adoro. Así que si vienen por Roma, recomendamos que vengan a Roma un poquito. Las delicias de este lugar. Vengan acá, todos invitados. Qué lindo es viajar y visitar amigos de alrededor del mundo a los que les va tan bien. Así, disfrutar es sencillo. Hoy podés salvarle la vida a alguien. Si tenés entre 16 y 65 años, donás sangre. Es rápido, seguro y podés hacerlo en cualquier hospital o posta de donación de la ciudad. Animate a ayudar. Más información en buenosaires.gov.ar barra donarsangre. Ahora nos tenemos que ir a un breve corte, pero no se vayan que ya volvemos con más. Resto del mundo desde la ciudad eterna, la bellísima Roma, la capital de Italia. Se viene el último bloque. Quedate ahí. ¡Far from home, disconnected scene stars! No direction at all! What am I doing here tonight? Time is changing, there's no rhythm. Seeing the stars filling the fever as much... Ya estamos de vuelta con un nuevo bloque de resto del mundo Desde la capital italiana de Roma, la ciudad más linda del mundo ¿Estás por viajar? Universal Assistance es la asistencia al viajero que te protege en todo tipo de viajes No importa el motivo, solo importa viajar protegido Universal Assistance, tu viaje es tu viaje, nosotros lo protegemos ¿Tenés Universal Assistance? Tenés la solución siempre a mano Ellos son los días, aún sumergidos en ese viaje que acaban de hacer a la playa y tomando una decisión Viajar mucho más seguido, porque se sabe cuándo empieza un viaje, pero no en dónde termina Tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos Universal Assistance Como el hotel es gran parte del viaje, quiero ahora mostrarte el hotel donde nos estamos quedando Estamos aquí con Barbara, gracias por tu tiempo Gracias, gracias Y gracias por estos maravillosos días que tenemos aquí Es un hotel realmente genial, el primer es uno de los mejores que he visto Sí, es un pequeño gem Sí, sí Entonces, primero de todo, ¿puedes decirme sobre el concepto de este maravilloso hotel? Sí, sí, quiero empezar con que tenemos tres pequeños hoteles Y aquí estamos en el primer arte, que fue nuestro hotel original, fue nuestro primer hotel Y como ven aquí, es lleno de artes, así que el concepto del hotel es realmente arte ¿Y qué tal del hotel con el concepto de música? Entonces, gracias por mencionar, la primera música 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 ¡Qué lindo! Es genial. Es el hermoso de todo aquí en Roma, ¿no? Sí, sí. ¿Qué vemos aquí? Aquí puedes mostrar todos los sítios de Roma. ¡Muchas! En la mañana, empiezas a este maravilloso París y puedes mostrar el sítio que haces durante el día. Necesitamos hablar sobre el comida que tienes aquí. Es realmente, realmente genial. Es una gran descanso, llena de todo y de todas las cosas, ¿verdad? Tienes gente que trabaja aquí. Sí, es verdad. Tenemos un descanso descanso. Es una especie de búfete. Sientas y te empiezas con todo lo que quieras. Y relaxas. Ahora estoy teniendo mi descanso. Espera ahí, ¿verdad? Y luego mostraré a la gente mi hermosa hermosa, porque es uno de los mejores que he visto. Gracias por tu tiempo. ¡Gracias! Miren el cuarto que me dieron. De no creer. Qué lindo trabajo que tengo, Dios mío. Gracias, hermanos Valenzuela. Siempre está bueno agradecer. Bienvenidos a los mejores cuartos habitaciones, como quiero llamarlo, que viví y que paré en mi vida. Por favor, pasen. Una maravilla. Ya por empezar, cuando entras a un cuarto, la habitación de hotel así, que la cama ya te da gana de tirarte y zambullirte, es una belleza. Después tenés, bueno, las cosas ricas que siempre te dan estos hoteles, que es una maravilla. Pero la joya, yo tendría que mostrarte afuera. La joya, hoy está un poquito lloviendo, ¿no? Pero vamos a ver si podemos ver. Por lo menos mostrarlo en un ratito. Ustedes entienden, ¿no? Lo que es tener este tipo de terraza cuando sale el humito. Ven por la cámara el humito que sale del agua. Esta terraza en el corazón de Roma, terraza privada donde estamos cerca de todo, de todas las plazas, de todas las iglesias, de todos los monumentos cerquita del Vaticano. Es realmente algo impresionante este hotel. No tiene desperdicio. Todos quieren subirse a un Renault. Por eso, mejoramos nuestro plan Rombo. Ahora es mucho más fácil. Además, es simple, práctico, transparente, y lo puedes hacer todo 100% online. Avanzás a todas esas nuevas historias por vivir y a todos esos caminos por recorrer. Avanzás a tu nuevo Renault. Amo Roma. Amo caminarla sin parar y probar de todo. Pero ahora nos quedamos sin tiempo. Queremos agradecer, como siempre, a todos los involucrados en el programa de hoy y a nuestros amigos de Ruz Seguros. Nos vemos el próximo domingo. Los quiero. Gracias por estar del otro lado como todos los domingos. Que descansen. Y por sobre todas las cosas, vivan la vida. Sean muy felices. ¡Chau! ¡Gracias!